¿Qué es una empresa saludable? Dentro del proyecto de gestión responsable del absentismo de Asepello y en el ámbito de los aspectos de seguridad y salud laboral, pretendemos explicar en qué consiste una empresa saludable y dar las pautas para constituirla. Hay que tener en cuenta que la impregnación de la cultura saludable en todos los ámbitos de la empresa determinará a una población trabajadora más sana, más motivada y más comprometida con la empresa. La validación de estas prácticas por instituciones de referencia identifica a la empresa como entidad comprometida con la salud y calidad de vida de los trabajadores y su entorno, lo que supone un reconocimiento público como empresa segura, saludable y sostenible. Para explicar en qué consiste una empresa saludable, partimos del concepto de salud establecido por la Organización Mundial de la Salud. La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones. Se trata, por tanto, de un enfoque global en el que se entiende la salud como una situación en la que encajan los diversos factores de forma que disponer de capacidades funcionales físicas y psicológicas en un entorno social óptimo permite desarrollar una trayectoria vital con garantías y, si es posible, en armonía con el ecosistema. Desde este enfoque integral de salud se entiende que son muchos los factores que determinan la salud de la población y, en este sentido, hacemos referencia al modelo de determinantes de salud. Este modelo estándar es en el que se representan diversos aspectos como círculos concéntricos alrededor de características personales de los individuos. Así, alrededor del individuo y los factores de carácter personal y no modificables como la edad, el sexo o factores constitucionales se establece el círculo de hábitos de vida que incluyen el tipo de alimentación, la actividad física o el consumo de alcohol o tabaco. En el siguiente círculo se ubican las redes sociales y comunitarias que determinan la integración e interacción entre las personas. El siguiente círculo hace referencia al entorno laboral y a las condiciones de vida en general teniendo en cuenta el acceso a los servicios básicos como la alimentación, la vivienda, el acceso a servicios sanitarios o educativos. Y, por último, los aspectos sociopolíticos, económicos y culturales que afectan sobre el resto de los círculos. En resumen, podemos concluir que la mayoría de factores que afectan a la salud del individuo no pertenecen únicamente al sector sanitario, sino que pueden desarrollar una trayectoria vital en términos de salud dependiendo de la interacción en estos múltiples aspectos descritos con un peso específico en los ámbitos sociales y de recursos. A partir de este concepto amplio de salud y teniendo en cuenta los determinantes descritos, podemos definir ya lo que la Organización Mundial de la Salud entiende por ambiente de trabajo saludable, como aquel en el que los trabajadores y el personal directivo colaboran en la aplicación de un proceso de mejora continua para proteger y promover la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y la sostenibilidad del lugar del trabajo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones establecidas en cuatro pilares fundamentales de necesidades. Así, vemos el primer aspecto de salud y seguridad en el entorno físico del trabajo, relacionado con los riesgos laborales en el ámbito físico del trabajo. En el segundo aspecto, temas de salud, seguridad y bienestar en el entorno psicosocial, con inclusión de los aspectos de organización del trabajo y de cultura laboral. Otro aspecto haría referencia a los recursos de salud personal en el lugar de trabajo que la empresa puede poner a disposición de los trabajadores para mejorar su salud individual. Y por último, el último pilar serían las maneras de participar en la propia comunidad para mejorar la salud de los trabajadores, sus familias y otros miembros de la comunidad. A partir de este modelo, en la web se describen los aspectos específicos de cada ámbito y los recursos que le ofrece la mutua para la autogestión del modelo de empresa saludable de la forma más idónea para cada empresa. Siempre con el objetivo de mejorar la salud y seguridad de los trabajadores, mejorar la implicación, la motivación, reducir la siniestralidad y mejorar la productividad y la propia imagen de la empresa, pudiendo validar estas prácticas por instituciones de referencia.